¿Cómo se va a conformar el Parlamento en los próximos 5 años? Con nuestro invitado, Dani Díaz, él es abogado especialista en gestión pública. Buenas noches. Bienvenido, Pau Noticias. Feliz, un placer. Cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación, así en primera instancia, de este proceso electoral? Bueno, sin duda alguna es un proceso electoral bastante complicado, con normas en materia electoral no muy claras, y con una guerra a nivel de organizaciones políticas realmente sangrienta y que se va a poner mucho más sangrienta en una segunda vuelta entre estos dos candidatos, entre PPK y Keiko Fujimori. Lo que más ha marcado este proceso, sin duda, son las normas que tú mencionabas, no muy claras, porque hasta prácticamente 48 horas antes de las elecciones había la posibilidad de que algunos candidatos al Congreso, incluso presidenciales, puedan ser retirados en carrera. La inscripción, la cédula de sufragio ya estaba impresa y hemos visto algunos partidos que ya no participaban y que a pesar de eso han tenido votos también, y ha generado mucha confusión en la ciudadanía. ¿Esto se debe revisar ya para la segunda vuelta, tú crees? Entiendo que sí. El Jurado Nacional de Elecciones ha manifestado que el Congreso de la República ha elaborado todo este paquete de normas en materia electoral, las cuales han generado confusión al ciudadano elector y en consecuencia ya se ha manifestado el Presidente del Jurado que tiene que el Congreso de la República hacer una modificación en materia electoral para que no se susciten interpretaciones de una y otra parte y tampoco haya esta, digamos, incertidumbre del electorado por saber si se aplica o no se aplica a determinada norma o a qué candidato elegir. Sí, porque ha generado bastante suspicacia. Muchos dicen que esto ha beneficiado a algunos candidatos, a otros los ha hundido peor, porque no se ha aplicado la norma con equidad, como debió ser. Pero bueno, esto fue antes del proceso. Tras las elecciones ya casi tenemos los dos virtuales candidatos que pasan a la segunda vuelta. ¿Qué representan ellos? Bueno, sin duda alguna estos dos candidatos representan a dos líneas políticas que son lo mismo, son dos candidatos que representan a la derecha en el Perú y tenemos un escenario en el cual lo curioso es que van a tener que buscar consensos con fuerzas de izquierda, a las que antes llamaban, entre comillas, terrucos, violentistas, pero ahora en este escenario de segunda vuelta van a tener que buscar un consenso a tal punto que PPK ya ha anunciado una visita al penal a Gregorio Santos, ¿no? Para buscar un consenso porque sabemos que Cajamarca es una gran fuerza electoral, ¿no? Justamente donde Gregorio Santos ha tenido la mayoría de votación y antes de las elecciones pues cada uno tiraba para su lado pero ahora ya todos quieren convertirse en amigos, en alianzas y así es como se van a unir, ¿quiénes con quiénes se podrían unir eventualmente? Bueno, lo curioso del caso es que ambos partidos políticos, tanto Fuerza Popular como el Partido Perúano por el Cambio, están que buscan coadyuvar o con fuerzas políticas de la izquierda ya Keiko Fujimori ha manifestado que ella, su plan de gobierno se asemeja un poco al plan de gobierno de Verónica Mendoza y que Cecilia Chacón ha salido a declarar que el fujimorismo aprobó o votó a favor de la devolución de los aportes de las AFPs. Entonces, los dos candidatos, tanto Keiko Fujimori como PPK van a tratar de mandar un mensaje para ese público electoral que buscaba un camino más tirado hacia la izquierda, hacia lo social, hacia el sur, que es un sector que Keiko Fujimori no ha logrado calar. Keiko Fujimori, recordemos, que solamente ha calado en el norte del país, pero en el sur es una fuerza electoral que no ha logrado calar el mensaje. ¿No te parece quizá en parte contradictorio? Antes de que se den las elecciones se decía que el electorado actual, el electorado joven quizá, que era una gran mayoría, y en general el electorado peruano estaba buscando un cambio, estaba buscando un tipo de economía distinta quizá, o que no sean políticos tradicionales ni partidos que ya hayan tenido la oportunidad de gobernar. Pero viendo los resultados, al final terminó ganando Keiko cuando se habían hecho estas marchas, inclusive contra ella, gana también posiblemente PPK, y ninguno de los mencionados nuevos, que eran una alternativa que al parecer tenía mucha aceptación, ha logrado estar en los primeros puestos, al menos en los dos primeros que son los principales. Lo que tú dices es muy cierto, pero lo que ha hecho la izquierda peruana, en este caso representada por la candidata Verónica Mendoza, es histórico, porque es, todos llamamos, se ha denominado el resurgimiento de la izquierda en el Perú. Entonces ella tiene una gran responsabilidad de cara al futuro, porque va a liderar una bancada de oposición, me imagino que va a ser una oposición responsable, y esto de alguna forma, digamos, refresca a la izquierda, a la vieja izquierda, que no estaba unida, que estaba dispersa, y Verónica Mendoza en ese sentido ha logrado un gran objetivo, que es reunir a las fuerzas de izquierda y tener una posición en los resultados, un tercer lugar muy destacable. Porque hace un mes, más o menos tenía el 2% en las encuestas, y ha obtenido actualmente más del, que tengo los datos últimos, como hemos visto hace unos instantes, 18,79%. Actualmente, ¿qué es lo que le faltó para llegar al segundo lugar? Yo creo que lo que le faltó a Verónica Mendoza es de repente llegar con un mensaje más claro al electorado juvenil, y recordemos también que la contracampaña contra Verónica Mendoza ha sido ametrallante, porque le han tildado de, pues, ha habido memes con Abimael Guzmán, cuestiones que, montajes, entonces ha habido una guerra realmente, tanto para ambas partes, situaciones que no vienen en el caso, y que ella ha deslindado, y siempre con este tema de Venezuela, Bueno, entonces, quizás lo que le faltó a ella es calar un poco más con el electorado juvenil, y, pues, al final, también el papel de las encuestadoras ha sido crucial. Recordemos que las encuestadoras mencionaban que en una eventual segunda vuelta, el único candidato que le podía ganar a Keiko Fujimori era PPK. Entonces, hay algunos electores que decidieron votar por PPK, porque sabían que era el único que le podía ganar a, o tenían el conocimiento, o les habían mencionado a través de los medios de comunicación, que el único que podía ganar en una eventual segunda vuelta a Keiko Fujimori era PPK. Entonces, gran parte del electorado se dispersó, Barnechea también ha obtenido un porcentaje muy destacable, y, sin duda alguna, la, digamos, la derrota más grande ha sido de Alan García, quien ha decidido, por fin, dar un paso al costado de la dirigencia del Partido Aprista y dejar que nuevos cuadros lideran el Partido de la Estrella. Y también otra persona que no ha tenido excelentes resultados, pues, Alejandro Toledo, que ya perdió por partida doble la inscripción también de su partido, y ahora ha dicho que va a salir a las calles a nuevamente pelear por cada una de las firmas para que este partido vuelva a surgir. Mientras tanto, él se encuentra en París, dando una conferencia, según han dicho, personas allegadas al expresidente, llegará jueves o viernes nuevamente aquí al Perú. Ahorita está en el extranjero. Bien, entonces, ya tenemos prácticamente quienes van a ser los candidatos para la segunda vuelta. ¿Qué tienen que cambiar ellos la estrategia, tú crees, para que puedan captar estos votos de los candidatos que ya han sido separados de carrera y también de este 15% de ausentismo del electorado, que quizá en estas elecciones de segunda vuelta sí van a asistir a las urnas? Sin duda alguna. Van a tener que cambiar. Este escenario se va a tornar, entre comillas, sangriento, por obtener voto a voto el electorado que antes criticaban. Criticaban al electorado. Es muy gracioso, pero estaba viendo los memes que mencionaban en la primera vuelta, pues acusaban a los que eran de tendencia socialista de proterrucos, pero ahora todos hablan de que hay consensos con la izquierda, ¿no? Ahora mágicamente todos se parecen y todos quieren ser amigos y todos quieren formar un grupo. Efectivamente. Entonces, yo creo que ahí está, ahí radica el asunto en que en gran parte del... Recordemos también que Keiko tiene un antivoto muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hace Keiko Fujimori para revertir ese antivoto y cómo hace PPK para ese cliché de candidato de la derecha para revertirlo también, ¿no? Buscando consensos con fuerzas políticas que son de la izquierda. Me dicen que ya no tenemos mucho más tiempo, pero hay que hacer un hincapié también en que ya el Parlamento en sí va a ser liderado prácticamente por fuerza popular. Posiblemente Kenji Fujimori sea el presidente del Congreso, es una posibilidad. Y si es que gana Keiko Fujimori, prácticamente va a tener poder bastante. Sería... En dos aspectos, dos poderes importantes en nuestro país, el legislativo y el ejecutivo. Sí, recordemos que a nivel internacional, a nivel internacional las críticas a estas elecciones han sido bastante mayoritarias, por decirlo de algún modo. En Italia, estaba leyendo algunos periódicos en España que han criticado la elección de Keiko Fujimori como una elección en... unas elecciones en donde se ha elegido a la hija de un dictador. Entonces, el escenario sería un escenario muy subgéneris, en donde tendríamos una presidenta de la República y también a su hermano en el Parlamento como presidente del Congreso y una mayoría ya indiscutible en el Parlamento. Ahora bien, gane Keiko o gane PPK, el partido de Keiko Fujimori va a cogobernar, porque recordemos que es una mayoría. Entonces, ellos van a tener la mayoría absoluta en el Congreso y mucho depende el éxito del próximo presidente del apoyo del Congreso de la República para impulsar las leyes que nuestro país necesita. Bien, se nos ha agotado el tiempo, hay mucho pan por rebanar, como se dice. Podríamos conversar aquí toda la noche. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión. Encantado de estar y cuando quieras. Perfecto, se va a repetir de todas maneras. Vamos a ir a una pausa, volvemos.